Hola amigos, bienvenidos a otra ruta más en el American Truck Simulador Miren amigos, lo que traemos el día de hoy, traemos esta hermosa Ken Gur, la T660 Tiene el agornito que vamos por ahí Este que le damos también, le damos bien tuneadito amigos Los rines, ahorita les muestro la carga que llevamos Vamos a ver lo que hay por aquí amigos, la CariZapato, la Super Brigadier Esta es la carga que llevamos ahorita, esta carga como extranjera amigos Esta carga que llevamos ahorita les muestro, llevamos 22 toneladas de Seaman No sé qué significará, pero llevamos 2 toneladas de este producto Están extranjera ese producto, miren con un bonito remolque, nos encontramos por ahí Y le damos los rines, le damos bien tuneadito también amigos Uy, ahí nos andamos, todavía hay unas llantías por ahí que nos quedaron de los rines pasados Ven por aquí va bien amarrado, todo bien Saliendo entonces amigos, al otro lado también hay otra CariZapato Ahorita amigos, estamos en el mapa de Colombia, andamos en Colombia, miren Esta les muestro el interior, este es el interior que vamos ahorita amigos Y con sus detallitos, sus GPS, sus adornitos, sus parlantillos Esta bonito el interior, bien detalladito, miren Como los vidrios polarizados ahí, que mira oscuro El camarote, todo bien, y la palanquita Esta les muestro para donde vamos Estamos en el mapa de Colombia En el Río Almada amigos Estamos saliendo de aquí de Fusagasuga Y venimos por aquí para acá, sigan Llegando a Kaquesa Y a la empresa, pequeño envío por aquí Este mapa para algunos Ya lo conocen amigos, este mapa Es de paga, hay una descripción Dejaré el link por si quieren contactar ahí Los creadores del mapa Y pues se pongan en contacto con ellos Para poder adquirir el mapa amigos Vamos a pasar ahorita por Bogotá también Bueno, vamos saliendo Ya calentó un poquito papi, vamos Ahorita vamos amigos Con un motor Caterpillar Llegamos 500 caballitos de fuerza Con una caja de 500 Perdón, de 18 velocidades Veníamos de más largo Pero ahorita pues Nos tocó quedarnos por aquí En este parqueo Para pasar la noche Ahorita ya pues Empezamos la ruta Por aquí esperamos que pase La carepanela Nadie por aquí No viene nadie No viene nadie Creo que llevamos un buen motor Para 22 toneladitas Ya más que bien Aproximadamente ahorita Estamos saliendo a las 8 y media Aproximadamente nos dice Que vamos a llegar A las 10, 10 y media Esto va a salir papi A la derecha Esperemos que salga todo bien Esta ruta amigos Todo bien Todo bien No vamos a tener problemas Cuidado para que se toca tirarnos aquí No viene nadie Y que no nos vayamos a topar Con tráfico Porque si no pues Nos va a llevar más tiempito Esta es la primera cuerda Estamos saliendo Yamos bonito Plats Yamos papi Este brother De aquí Que lo que lleva Son bloques Ah no Si son bloques Lo que lleva Puede que así Es el remolque Romar que lleva este brother O sea papi Cuidado 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 ya lo rozamos papi, va bloqueando, va bloqueando papi ya que eso es una curvita y creo que no hayamos mucha estabilidad en este camión bájale papi, bájale que nos vamos a dar vueltas el brother si que le metió bien el cambio ahí, ¿por qué no? desaprovechó lo que bajamos la velocidad pues y rebasome no pasa nada, no pasa nada vamos bien, vamos bien ven tempranito y como se mira el tráfico allá del otro lado vamos tempranito está pesado el tráfico que el otro lado no sé si coloque será todo el tiempo, así menos tendrán algunos horarios que se pone así el tráfico cuidadito papi ay 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 no viene nadie, no viene nadie no, ya va al lío madres dale papi, dale papi que subidita es esta miren, ya se está llenando de tráfico miren, ya se está llenando de tráfico miren, ya se está llenando de tráfico y este tráfico pues no nos da la opción de controlarlo miren porque ya pues es el tráfico que se comparten ahí los compañeros del mapa entonces aquí en el juego le bajas el tráfico miren, el tráfico siempre sale ya viene directo creo al menos de que lo quites, es verdad, que si ya no lo quitas pues ya no va a salir nadie no va a pasar ningún ningún carro, pero si lo quieres bajar por decirlo así y llevarlo en el 1 el tráfico siempre el tráfico es bien fluido bastante tráfico está bonito ese remol que me quedamos ahorita trae variedad de cargas trae bastante descarga miren una de estas cargas miren esto me gustó porque va así como encarpadita, como tapadita igual no sabemos que es porque es extranjero miren esas cargas extranjeras entonces ahí si no sabríamos que es lo que va a ir pero porque viene de otro lado explorando carreteras miren, explorando carreteras nuevas de este mapa porque hasta ahorita pues vamos explorando me gusta el detallito aquí amigos el del chip y ya está aquí en la parte de arriba miren es un una buena pantallita, es como un DVD algo así creo se mira bien clarito vamos a verlo papi que lo vamos a ahogar ahí estamos y vamos bien bonita ruta, bonita ruta, bonito paisaje, aquí al ladito amigos están vendiendo las frutas no faltan, yo creo que en todos lados se da eso de que al orilla en las calles siempre va a salir frutas miren ahí se arruinó el compa creo que se le calentó amigos, se le calentó el motor han descubierto San Raimundo miren no es cierto amigos lo que les digo, estamos explorando, estamos descubriendo amigos el mapa, es solo lo que me gusta y hasta hay amigos, para que no se pierdan ni una rutita, ni una, ni una, si por decir así una ruta del mapa o de cualquier mapa, me invito a que me suscriban amigos para que no se pierdan estas bonitas rutas tanto de Colombia, pues de los demás mapas que hay amigos y que no se las pierdan bonita ruta está muy relajado, ahorita no vamos a ir con mucho aceleramiento vamos a seguir disfrutando amigos, estas bonitas rutas con cuidado aquí que esta es bajadita vamos a ponerle freno de motor suave y con respeto a estas curvas que vienen ahorita ven es pedazo de tráfico el que hay amigos un buen pedazo de tráfico un buen pedazo de tráfico a los buses, las mulas particulares, yo creo que es hora, creo que a esta hora entran a trabajar, será? es pedazo de tráfico el que va al otro lado aproximadamente 87 kilómetros nos resta de trayecto para hacer la entrega amigos de estas 22 toneladas de cima me gustaría saber que significa, pero ahí es otro, hay que buscar el traductor ahí para saber que dice amigos apuntes y i te Y aquí y Suena bonito ese motor, Caterpillar, este motor ya lo trae el truck, entonces trae unos motores que suenan bien, pero bien bonito amigos, trae Cummix, creo que trae Detroit y hoy también Caterpillar, son bestias de motores lo que traemos, este truck creo que es del compañero Chane, que ahí está la marca de agua vivos en el tablero, dale papi dale, suave suave yo amigos o los remontes de, la mayoría de los remontes de los remontes son Romarco, es una marca bien conocida creo en Colombia, pero mayormente todos los remontes les miro esa marca yo, marca Romarco, creo que así es, creo que son, bueno han de ser, de ser la mayoría que son Romarcos, mayormente está hoy todos los que miro aquí, muy cuidado, aquí van cuidado, tranquilo, hierro tranquilo, pone vuelta por contra con mandar red al lado va con estabilidad cerradita ahí, está volqueta me, está ahorita volqueta Esta es una de 800 creo que es Esta es una de 800 Ya saben amigos en la descripción les dejaré los lindes de descarga Por si lo quieren descargar totalmente gratis Para caer el camión, el remolque Y los rines también Y el lind del mapa amigos Por si quieren contactar a los compas del mapa Los del RealMap Que ahí lo puedan adquirir amigos el mapa Se lo recomiendo amigos Este mapa trae las La verdad no soy de Colombia pero He conocido ahí compas que lo han jugado Y me dicen que es bastante similar A lo que es Colombia Entonces por eso la voy amigos se lo recomiendo Será que vamos a llegar Yo miro largo esta ruta No creo que la terminemos Más con este tráfico lo dudo Pero vamos a ver hasta donde llegamos Cuidado en el viaje Más con este tráfico lo dudo ¡Suscríbete al canal! 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 miren este pedazo de tráfico me queda aquí y lo hacen, no sé, por molestarme de frenar así en la nada los vatos el remate acerca es más rápido, frena y van a ver que se va a frenar me canse papi, me canse papi me atrasado papi, me canse estamos llegando a Bogotá papi, la DC me atrasado a Pai min chansea, me canse, me canse, me canse, me canse, me canse, ¡ahí está! ¡Gárbaro! ¡Gárbaro! Y para eso corriste, me vas a girar el vato Me voy a venirme a quedar en el semáforo Para eso llevas prisa, me, ahí va el compa Para eso llevas prisa, me, para venirme a quedar el semáforo Y es cierto, no me había fijado, me, que hay un semáforo en frente Es por eso no, de nada sirve ir corriendo, me, ir acelerado Porque siempre hay algo que te va a detener ¡Gárbaro! 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 Gracias por ver el video. Vamos a deshabilitar amigos el tráfico. Ahí será eso lo que me está sobrecargando amigos. El proyecto pero se lo vamos a quitar ahorita por mientras para ver como nos corre. Porque hasta ahorita me creció no sé si será por lo que son. Por lo que estamos la primera vez pasando por esa ruta será no sé. Pero no me había crachado menos ahorita. Todo pero no hayamos carga ya. Bueno amigos yo creo que hasta aquí vamos a dejar el... Aquí vamos a dejar amigos el video. Espero les haya gustado esa rutita y me lastimosamente nos crachó ahí. Vamos a pegar, brother. Vamos a salir aquí amigos. Voy a tirar a ver la vuelta. Espero les haya gustado ya saben amigos. Dejar su... Hola de amigos si les gustó los invito que se suscriban también al canal para que no se pierden esta ruta. Ahorita no sé por qué en realidad crachó menos. A veces son varias cositas que puedan ser que te crachéen. Puede ser el camión, el remolque. O de igual tal vez la... el mapa. Alguna zona por ahí que no... No pues como se le dice no... Tienen conflicto tal vez con el camión o con el remolque. Conce no sé amigos y... Bueno hasta aquí vamos a dejar amigos el videíto. Espero les haya gustado. Ya saben las descripciones dejaré los lindes de descarga. El camión, los lindes, el remolque también que andábamos. No sé por qué ahorita no me salió el remolque. Los rines. Y este también amigos. Y ya saben ahí el link... El mapa por si lo quieren adquirir amigos. Pues ahí se pone en contacto con los muchachos. Y pues nada amigos. Uy se pasó este rato. Pero les haya gustado amigos. Así que hasta el próximo vídeo.